Aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo y no siempre sabemos cuál es tu voluntad. Con tu gracia nos abandonamos en tus brazos, con absoluta confianza, y te decimos, Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad en mí, en nosotros. Que te bendigan, Señor, los que escuchan tus susurros y se ponen en camino sin miedo a la noche fría o el calor. Que te bendigan, Señor, junto a los descartados de este mundo que apenas oyen tu voz, y recobren la esperanza de un nosotros fraterno. Padre Santo, como barro en tus manos, transfórmanos en vasijas nuevas, para reconfortar y humanizar, en tu nombre, el mundo roto y convulso en el que vivimos y nos movemos. Acrecienta en nosotros la pasión compartida a la escucha de tu voz. Te ofrecemos nuestra pequeñez, para que hagas de nosotros artesanos de justicia y paz. Que tu espíritu nos transforme en signos de tu voluntad encarnada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!